Primo, ven a cantar conmigo, ven, venga. Les presento al compositor de No Tengo La Culpa y de Que Somos, Marco Romero. Un aplauso para él. Confío en mí desde el primer instante en que me conoció. Y vamos a cantar esta canción juntos. ¿Esto qué dice? Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Marco Romero. Dios me ha permitido ser el compositor de las dos últimas canciones de Leandro. Y la de Dani también es mía, ahorita la van a escuchar. Vamos a cantarla un poquito más suavecito. Después de acústico, mejor. Yo lo que pretendía, la verdad, con hacer esta canción es narrar ese momento, esa situación de las parejas que no son, pues títulos no tienen, novios no son. Pero tampoco son amigos, porque para mí los amigos no se dan besitos en la boca. Y por eso compuse esto que dice más o menos así. Ay, si me preguntan lo que somos, ¿yo qué les digo? No somos novios, tampoco amigos. No sé si nada o todo, pero me gusta lo que sea que somos. Lo de nosotros no es tan obvio, no es tan sencillo. No somos novios, tampoco amigos. No sé si nada o todo, pero me gusta lo que sea que somos. Ay, ella y yo tenemos una vaina rara que si preguntan no sabría cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque en verdad no somos nada, pero se nota que entre los dos pasa algo. Supuestamente no me aman, pero a veces me demuestran lo contrario. Les cuento que ella y yo somos el uno para el otro, porque cuando yo salgo no se me despega. Ahí tiene algo que me vuelve loco, y es que amanece conmigo cuando yo quiera. Esto es lo que más me gusta. No existe el título de novio, pero si otra me escribe enseguida me cela. Ahí si me preguntan lo que somos, ¿yo qué les digo? No somos novios, tampoco amigos. No sé si nada o todo, pero me gusta lo que sea que somos. Lo de nosotros no es tan obvio, no es tan sencillo. No somos novios, tampoco amigos. No sé si nada o todo, pero me gusta lo que sea que somos. Ella y yo. Quiero que sepan algo y es que esta canción la grabamos precisamente por la reacción que se vio ahorita. Porque en realidad esta no era la canción que iba a grabar Leandro, pero él tenía otra canción mía. Y es más, yo les confieso que yo hacía fuerza, era por la otra canción. Pero al ver la reacción de la gente de pronto en los en vivos, en Instagram, con el corito, por eso decidimos grabarla y no me arrepiento de eso. Gracias a ustedes, de verdad.